Tenemos una visita con nosotros, con él vamos a tratar distintos temas, pero la evaluación de la continuidad del año escolar 2020-2021 en la modalidad no presencial. Y con nosotros está Asisto Gavino, presidente de la ADP Huarte, y con quien tenemos que sacarle provecho a esta entrevista porque tenía días que no se dejaba fechar. Buenos días, Asisto. Ustedes saben que ustedes tienen aquí en el programa, ese joven que estaba ahí dando las deportivas, el secretario de Relaciones Públicas y Comunicaciones de la ADP. En esta seccional, ¿eh? Ah, pero te voy a explicar donde quiera, ¿eh? O sea, que este programa, no, ahí no se cobre. Está reparado. No, no se come ahí. Bueno, cobra por eso. Sí, Tony es el secretario de Relaciones Públicas y Comunicaciones ahora de la seccional. Por los cambios que institucionalmente hace la ADP, que fue un tema incluso que me entrevistaron en este programa en un momento, la unidad móvil de acá, de este programa. Los cambios que hace la ADP estatutariamente cuando hay dirigentes que pasan a cargos en el Ministerio de Educación y que deben renunciar entonces de inmediato del sindicato. Ya. Y se hacen unas sustituciones y le correspondió a Tony asumir ese papel. ¿A quién sustituye? Él sustituyó a Vicente Almonte. Ah, Vicente Almonte. Y pasó a ser técnico regional. Muy bien. Sí, sí. Sí. El año escolar continúa en esta segunda fase de manera no presencial. ¿Cuál es la evaluación que ustedes como ADP tienen? ¿Cuál es la proyección con relación a la segunda fase? Bueno, mira, en primer lugar, recordar que nosotros habíamos planteado desde el principio que la prisa nerviosa con que el Ministerio de Educación asumió el modelo de educación a distancia que impuso la pandemia, realmente iba a producir, no creíamos que produjera los resultados que la comunidad educativa espera. Claro, hay que tomar en cuenta, estamos en una crisis, en tiempo de pandemia, perfecto, muy bien, todo eso. La crisis nos impuso a todos tener que asumir, como ocurrió, por ejemplo, de marzo a junio, para terminar el año escolar pasado, donde los maestros y maestras, sin haber contado con las herramientas tecnológicas, la gran mayoría, y sin haber tenido la experiencia de la pandemia, lo hicimos todo de cara a terminar ese año escolar. ¿Qué pasa? Ahora, el año escolar apenas, que comenzó el 2 de noviembre, la docencia, apenas está empezando, podemos establecer, porque de noviembre a diciembre no se cumplieron los dos meses completos, por los periodos, por los atrasos, por las situaciones, y ahora es que vamos avanzando hacia los dos meses. Y los procesos, los procesos en nuestra evaluación no van bien. Y si los procesos no van bien, entonces, los aprendizajes esperados, que aún, aún no podemos decir que tenemos todos los elementos para evaluar los aprendizajes, porque es un mes y pico, casi dos meses que vamos. Estamos esperando, para evaluar los aprendizajes, completar cuatro meses, y entonces, vamos a hacer una evaluación integral de los aprendizajes, pero ya comenzamos. O sea, haremos en los cuatro meses la publicación de esa evaluación. Bueno, ¿cuáles son los procesos? Bueno, los procesos son los siguientes. Por ejemplo, los cuadernillos. Los cuadernillos, que es un instrumento que elaboró de acompañamiento pedagógico, que elaboró el ministerio, que el docente, que debe llegar, debe ser, debe llegar una vez por mes, y el docente, entonces, tiene un intercambio con el padre, para, y con el estudiante primero, y ese cuadernillo, el estudiante se lo lleva para la casa, lo trabaja, y luego se le regresa al docente. Eso fue lo que sucedió en septiembre, en noviembre, antes del quince de noviembre. Y el docente lo revisa. De septiembre. Sí, pero entonces, ¿qué pasa? El ministerio se atrasa con todo. Por ejemplo, el cuadernillo, el de diciembre llegó el 21 de diciembre. Y nos fuimos el dieciocho. Entonces, el cuadernillo uno, llegó en noviembre, que debió llegar a final de noviembre, llegó. Y entonces, luego, el cuadernillo número dos, en una parte llegó el 21 de diciembre, y a otra parte no ha llegado. Aún no ha llegado. Correcto. Entonces, eso, con una clase por televisión, que es el otro proceso, que tiene serias dificultades. Bueno, lo que yo vi ayer a mí me preocupó. ¿Por qué? Por lo siguiente. Lo más grave es que los maestros y maestras estamos asistiendo a los centros educativos. Pero entonces no tenemos en el centro educativo conectividad, ni televisión, ni plataforma. Entonces, del propio centro, no hay forma de que el docente se conecte con el estudiante. Que intercambie con el estudiante, excepto cuando llega el cuadernillo y una vez al mes, entonces se tiene ese contacto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Y qué es lo que estamos esperando? En la casa. ¿Qué es lo que se ha de esperar, entonces? Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes los profesores y profesoras en el centro, pero entonces, si hubiese televisión en cada aula, las computadoras, el ministerio pudiera decir, sí, tienen las computadoras que entregamos. Pero, ¿qué ocurre? Que no hay plataforma de conectividad en los centros. Entonces, no hay manera. Los maestros están asistiendo a la escuela a cumplir su horario, hacen algún tipo de trabajo pedagógico y entonces, cuando llegan a la casa, es que entonces deben hacer un nuevo trabajo. ¿Cuál es? Ver en su televisión del hogar la clase modelo que imparte el docente y entonces, a partir de esa hora, es que entra en contacto con los estudiantes y con los padres. A las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, hay todavía docentes recibiendo mensajes de estudiantes, recibiendo mensajes de padres, entrando en contacto a esa hora, porque es que en la casa es que él tiene las herramientas que le permite. No en el centro, que es el que debe estar, como el centro de operaciones de cada uno. Claro, claro. De cada uno de ellos debe ser el centro de operaciones. Así es. Pero además, si nos vamos a las zonas rurales, sobre todo, a las zonas rurales, sobre todo, es que el asunto es grave. ¿Por qué? Yo he caminado zonas, en ese proceso que estamos haciendo de evaluación zonas, en diferentes partes del país, y a partir de ciertos lugares, cuando tú llegas, en comunidades, se va la señal completa del teléfono. Y los hogares, muchos, muchos no tienen televisión. Entonces, ayer me comentaba una directora, que me escribió y me decía, ayer temprano, una directora de un centro educativo de acá, me decía, mira, estoy preocupada por la deserción. Hay muchos estudiantes que lo que quieren es irse, porque no encuentran la sintonía, precisamente por sus condiciones. Y eso es aquí en la ciudad, en zonas, por ejemplo, como por ahí, por los rielitos, que tú tienes una situación, y aunque tú tienes una situación de pobreza, por ahí, bastante fuerte. Entonces, los procesos realmente no van bien. Y si los procesos no van bien, es muy difícil cuando evaluemos los aprendizajes. El ministro ha dicho que todo va bien, que es un modelo que la comunidad internacional lo ha alabado, que no sé qué comunidad internacional, no sé qué organismo, habrá hecho una evaluación de este proceso que nos la haya presentado. ¿Usted la ha visto? Un estudio que nos diga, miren, cállense la boca, aquí está. Miren, con relación a la evaluación de competencias, desde el principio nosotros advertimos en este programa que lo esencial del año escolar no es llenar un periodo dando clase. O sea, eso no es lo esencial, ese no es el objetivo en sí, sino que el estudiante adquiera las competencias relativas al grado al que pertenece, los conocimientos. Me dices que han ya hecho algunas evaluaciones. ¿Cómo se están haciendo esas evaluaciones directamente con el estudiante o es también de manera virtual? ¿Cuál es la metodología que se está utilizando para determinar qué tanto están aprendiendo o no los estudiantes? En ese caso lo estamos haciendo presencial con estudiantes, con padres, con madres y con los maestros y los directores de los centros. Cuestión de tener la visión del padre, la visión que hay un proceso de poca integración también en muchas zonas de las familias por su realidad socioeconómica, por su realidad de trabajo. Están trabajando. Prácticamente, madres solteras que tienen varios hijos y que entonces le impide ir al centro. Y no tienen un servicio celular siquiera fijo. Los maestros te preguntan o te reclaman, ¿verdad? De cierto modo, dentro de sus funciones, que te pongas presente. En el caso mío, yo estoy aquí, mi esposa está trabajando también y nos preguntan a nosotros, que somos los que tenemos los teléfonos, si el niño está presente. Perfectamente, perfectamente, yo puedo decir que sí. Yo no lo digo porque yo no sé. O sea, en mi casa hay una muchacha que cuida a la niña y que se supone le está dando la clase. Pero ocurre lo siguiente. Eso yo me doy cuenta cuando yo llego y reviso preguntándole si observaron la clase. ¿Cómo determinar, por ejemplo, ya el momento de si un estudiante aprobó o no aprobó el grado? La única manera sobre la presencialidad de los estudiantes es cuando, es si tuviésemos, si son clases virtuales, si fueran clases virtuales, que no lo son, no tenemos clases virtuales. No, claro que no. No tenemos clases virtuales. Hay clases por televisión y por la radio. Pero Mariel dijo que sí, que hay estudiantes que están recibiendo clases virtuales. ¿Dónde es eso? Bueno, no sé, que lo presente, pero puede haber, claro que sí, puede haber algunos, no voy a ser absoluto en 100%. Hay algunas zonas en Santo Domingo. No, 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 hablo de aquí, de la región. Bueno, habría que ver, pero mira lo que pasa. Sería bueno que lo presente, pero mira lo que pasa. Yo vi, por ejemplo, un profesor de la universidad que para él garantizar que el estudiante, saber si el estudiante está presente en la clase virtual, tiene el estudiante que presentarse, tiene el estudiante que prender su cámara, tiene el estudiante que el profesor verle el rostro, verle la cara y saber que es él. Porque muchas veces, en la universidad es mejor porque son adultos, pero muchas veces se conecta a otra gente también. Se puede conectar a otra gente también. Entonces, ese proceso, está claro que ningún proceso será regular ahora. Ni siquiera ese de la asistencia, prácticamente no se puede. Hay mucha dificultad para medirla, para ese porciento de asistencia. Entonces, ahorita el ministerio te plantea, te puede plantear, bueno, una promoción automática, pásenlo, profesor. Entonces, pero ahorita también el ministerio te puede venir, bueno, a querer, y sectores que históricamente tienen intereses encontrados con el magisterio, a querer, bueno, ¿por qué pasó con los aprendizajes? Y los maestros, no, este país ha visto, este país ha visto, y lo han tenido que reconocer esos propios sectores enemigos del magisterio. Que el maestro y la maestra, de marzo a junio lo dio todo, y sigue dando el todo por el solo ahora. Son fundamentales. Pero antes de ayer yo fui a una reunión que me envió el Comité Ejecutivo del ADP, que convocó el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Riesgo y de Medio Ambiente. ¿Presencial fue eso? Sí, presencial, en el ministerio. Ahí estuvo el Ministerio de Salud Pública, ahí estuvieron los colegios privados, todos los, prácticamente todos los actores de la comunidad educativa, evaluando qué modelo presencial y semipresencial puede asumir el ministerio post-pandemia, o cuando la tasa de positividad baje. Y el propio documento del ministerio, que cuando ese modelo esté, prometo hacérselo llegar, el propio, ese propio documento del ministerio comienza diciendo que el 9% de los centros educativos del país no tiene agua potable, y es más alto. Entonces, cuando tú, en medio de una pandemia, que tú digas que el ministerio no está resolviendo el problema del agua, ¿cómo tú vas a pensar en presencialidad y semipresencialidad? Y además, ahora debería, hace rato que el ministerio debería estar atendiendo las escuelas, aprovechando que los estudiantes no están. Hace tiempo que debieron, para cuando la pandemia lo permita, y entonces llegue la normalidad. Por entonces, ahora mismo tenemos los centros educativos aquí, y ahora mismo salieron, bueno, los reportajes que se están haciendo por escuelas, por centro educativo, con el 100% del personal de apoyo administrativo cancelado todavía, y no nombran el personal. Otros con el 50%, otros con el 60%. El ministro prometió que iban a hacer un trabajo en las escuelas, con otros mil millones de pesos, tengo entendido, para acondicionar los centros educativos. ¿Eso no ha sucedido? No, no ha sucedido. Pero mira una cosa, para ponernos en este orden, porque debemos sacarle el provecho a esta evaluación que nos ha traído Sisto, del sistema educativo, en la modalidad no presencial. Es decir, que hoy día estamos proyectando al mundo una realidad que no es verdad. Porque a mí lo que me está describiendo es que se ha puesto en marcha el plan, pero en realidad no es un plan que vaya a alcanzar ningún objetivo, porque incluso no tiene tiempo para evaluación ni del 1 ni del 2, que debió de estar ya. Claro, claro. Ahora, en enero debiera de estar el 3. Sí, claro, porque... Y ahora en enero, en diciembre, el de enero no ha llegado. Eso, si hubiésemos comenzado en agosto, por ejemplo, ya estuviésemos el primer cuatrimestre evaluado. Pero está claro que en agosto no había condiciones para iniciar, pero tampoco la había para el 2 de noviembre. ¿Y cuántas veces se lo dijimos al señor ministro? Lo advertí. Que la prisa nerviosa no era lo más aconsejable. Pero se impuso el negocio, se impuso lo privado por encima de lo público. Siempre lo dije. Ahora mismo, ¿por qué el ministerio? ¿Cómo es que el ministerio ahora mismo aumentó a 5 mil millones de pesos? 5 mil millones de pesos la inversión en clases por televisión. A 5 mil millones de pesos. Dios mío. Sisto, mira. Dios mío. Abel Romero, desde Senovic, nos escribe algo que es interesante. Por eso lo destaco. Él dice que los cuadernillos, además de que llegan tarde... Ponga la atención a esto que dice Abel Romero. Además de que los cuadernillos llegan tarde, muchos niños no están enviando la clase. Y al final, todos van a pasar. Todos van a aprobar su grado. Es decir, nadie será reprobado. Esa es una pregunta puntual. ¿Todos los estudiantes van a pasar de grado en esta ocasión? Porque yo entiendo que no hay una forma, y no quiero responder la pregunta, pero no hay una forma de decirle al estudiante, no, usted no pasó o sí pasó. Porque ¿cuál es la metodología que se está utilizando? Bueno, mira, recordemos lo que se hizo el año pasado. ¿Qué hicimos terminando el año pasado? Que como llevábamos el 70%, el año escolar había avanzado ya el 70% cuando cerramos en marzo. Eso nos permitió una promoción automática condicionada del 30% para avanzar. Entonces, necesariamente tenemos que esperar más tiempo para poder tomar esa decisión. Pero ese es el aspecto pedagógico que él señala del cuadernillo, es clave. No es solo que llega tarde. Es que hay, como decía, en muchas zonas, poca integración de una parte de la familia y de cero receptividad del estudiante a responderle al profesor la asignación. Pero además, discrepancia del cuadernillo con el nivel. Escúchese bien. Lamentablemente, yo tengo los cuadernillos, debí traerlos para acá para que viéramos discrepancias de contenidos del cuadernillo y procesos del cuadernillo que no tienen relación con el nivel que le corresponde. De manera que, si el ministerio hubiese consultado al magisterio, si lo hubiese respetado, y no hubiese asumido que técnicos, que muchos de ellos tienen competencias, pero que otros viven en oficinas de aire acondicionado y que no palpan la realidad, entonces, si hubiesen construido propuestas más creativas, se hubiesen hecho propuestas mucho más interesantes y que dieran mejores resultados, porque en el magisterio hay mucha creatividad, pero la democracia, el modelo vertical y no horizontal de dar participación a los actores del proceso, porque ni fueron consultados los padres, ni fueron consultados los estudiantes. El ministro dijo que sí, pero nunca presentó el resultado. Sí, pero nosotros le pedimos, como te dije en un programa aquí, le pedimos tres veces el estudio y nunca nos lo envió. Nunca se fue. La encuesta que él dijo que había hecho a padres, a estudiantes y a profesores. Nunca citó las compañías que hicieron esa encuesta, que es obligatorio. Cuando tú citas un estudio, tienes que citar quién lo hizo. Tienes que citar la fuente, ¿verdad? Nunca lo hizo, ni tampoco lo presentó. No quiero verme como el abogado del diablo. Ya no tenemos que ir casi, pero no tenía tiempo, Fulcat y el nuevo gobierno para establecer todo un proyecto o plan como el que se ha establecido al punto que ya se generan costos de cinco mil y tantos millones de pesos. Convertir el año escolar en pandemia en algo que no vamos a tener tangiblemente o no vamos a poder recoger frutos. Es lo que se está diciendo. Y ahí mismo, la responda a los dos. Subsidiariamente, como diríamos abogados, se pregunta un maestro que dónde van a colocar las calificaciones porque supuestamente no hay registro. Claro. Mira, un maestro. No hay registro. Una maestra y yo comentábamos antes de ayer me decían, pero ven acá, las autoridades tienen que orientar si vamos a conectar las calificaciones con el registro viejo, o sea, con el registro físico que hay ahí normal o si van a enviar un instrumento. No hay un instrumento que el ministro haya enviado para el docente ir llevando el proceso de las calificaciones. Yo diría que debe ser el registro en principio usado. ¿Por qué te decía de los procesos? Todos los procesos están atrasados, no van bien, y si los procesos no van bien, los aprendizajes, dudamos mucho. Bueno. porque nosotros no tenemos una visión de que todo es 100% negativo y que no valoramos el esfuerzo que en tiempos de pandemia el ministerio asumió y todo eso. Sin embargo, por ejemplo, mira, un ahorro de 5 mil millones de pesos. Por ejemplo, mira algo positivo que yo digo que tiene el proceso. ¿Qué? Con todo el respeto, en la televisión dominicana hay muchísimo contenido enlatado que uno lo mira y dice ¿qué es esto? Yo parece que vi eso. Entonces, por lo menos, se sustituyó en muchas horas por la clase, ese contenido enlatado. ¿Tú me entiendes? Sí, esa parte hay que destacar. Pero fíjate una cosa, parece ser que yo ayer llegué a la casa antes de las 6 y puse la televisión, hice un recuento que siempre lo hago y veo que hay una clase enlatada con una voz de un individuo que parece ser no español, era un... Argentino. Algo. Obviamente que era interesante como era... era matemática. Pero yo dije, bueno, si me ponen a mí a asistir a un niño ahora mismo con esa clase en la forma que está enlatado me lo está diciendo, soy un toyo. En definitiva, no hay comprensión para asistir a los hijos por parte de los padres porque no se ha hecho el trabajo. No había el tiempo tampoco. Porque estamos hablando de cinco meses. Y la peor parte es la pedagogía. De dos, de tres meses. La sociedad, por ejemplo, yo como padre tengo un rol, ¿verdad? De procurar que mis hijos se eduquen. Pero la sociedad no me puede exigir a mí que yo le enseñe esa clase a mis hijos porque yo no he dado pedagogía. Usted no estudió pedagogía. Yo no estudié para eso. Y la sociedad no me puede exigir a mí. El papel suyo como padre o madre es acompañar para que el estudiante para la responsabilidad de su hijo o de su hija. la docencia corresponde a quien estudió pedagogía. Exactamente. Y eso no, eso está claro. Entonces, ¿qué pasa? Mira, el problema es la energía eléctrica. Conectividad. Problema de la energía eléctrica. Conectividad. Falta recursos audiovisuales. Cero plataformas virtuales. Y seguimiento de la misma institución. Y seguimiento de la misma institución. No hay forma. Fiscalización. Todo ello. Entonces, en el medio de la pandemia también el ministerio debería tener en cuenta lo siguiente. Nosotros terminamos el año escolar pasado, como dije, los profesores poniendo a disposición su WhatsApp, su televisión de la casa, todo eso. Y mira, duramos desde marzo hasta junio y terminamos el año con esa promoción que se hizo. Entonces, el ministerio debería estar valorando de dónde el docente rinde más. Porque en la casa yo tengo el internet, tengo la televisión, tengo la computadora. Puedo rendir más desde la casa posiblemente que desde el centro donde no tengo ni la televisión, ni la conectividad, ni tampoco puedo entrar en relación con los estudiantes. Así no es posible. Excepto día de Cuernello. Entonces, debería estar pensando el ministerio en ver si realmente asumiríamos otra vez ese teletrabajo que fue el que con el que terminamos el año escolar pasado y dio unos resultados, y dio mayores resultados. Porque al día de hoy tengo una evaluación que hizo la ADP entre ayer y antes de ayer y ahorita a las 10 de la mañana hay un pleno nacional de dirigente virtual porque vamos a evaluar estamos en el tema de la situación del COVID. Lo hace llegar. De la situación del COVID. Mira, la conclusión. Los docentes afectados aumentando, personal administrativo también. Entonces, tú tienes un centro educativo por ejemplo con 60 docentes y tú lo tienes todos los días en la escuela prácticamente sin poder realizar la docencia desde ahí y entonces pudiendo hacer la ADP de la casa. Bien, gracias Cisto por estar aquí con nosotros. La verdad que nos preocupa. Ya veremos. Y lo que nos costará el llevar este año escolar en vía de que simplemente se esté cumpliendo los proyectos que tenía el ministerio pero no para resultados. Parece ser que no vamos a tener los resultados esperados. Bueno, muchas gracias. Esa es la proyección. Por eso no se lo van a decir a nadie. Van a decir que sí. Que fue un éxito. Y los medios la mayoría Ahora yo quisiera estar en los medios. Quizás los medios la mayoría están comiendo con grasa. ¿Qué van a decir? No van a decir nada. 5 mil millones repartidos en un grupo. Pero venga, cari hermano. ¿Quién qué le publica a un medio? Mientras tanto Telenor Teleoperadora Teleoperadora del Nordeste siempre con su comunidad lo está llevando gratis. Es decirlo. Es decir que no es parte de ese pastel repartido en Santo Domingo pero lo ha hecho con voluntad de servicio y eso es lo que es. Una empresa de todos los nordestanos. Un viaje actual. Vamos a una pausa y gracias Cito Gavín esperamos que ese informe de esta plenaria que ustedes tienen más adelante pueda ser presentada el próximo lunes Dios mediante. Correcto. Muchas gracias. Vamos a una pausa no se mueva que tenemos más contenido. de mañana de mañana ierraangst No se mueva